Y que tal a todos mis causas, sean bienvenidos, soy Jarito Mamper y si, estoy en el Counter Strike Global Offensive, trayéndole un nuevo mapa, el Jurassic Park, eh, 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 Jurassic Park, versión CSGO, vamos, fui, estoy aquí con dos amigos, Jair y Warlock, así que vamos, uh, creo que estoy último, bueno, voy a romper la tabla, pasen, 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 bueno, amigo, te quedas, no vamos, listo, ah, bueno, detalles del mapa, versión CSGO es el mismo mapa del Source para los que lo conocen, claro, y ahí se viene el ritmo, siempre hay unности que pasa por el dinosaurio y lo mata, y nadie, no vamos, we, eh, 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 si, ando muy entretenido con el CSGO, eh, eh, lo, jugando, jugando mucho más que nada al modo competitivo y todo eso y siempre jugando al zombie escape ¿no? y también en Lancelot Games en el zombie escape por si no lo saben en mi fanpage pueden encontrar la ip del zombie escape del 1.6 para que lo puedan visitar y servidor lleno y lleno las 24 horas zombie escape for life vamos aquí tenemos que aguantar 30 segunditos nada más y ni un puto zombie viene dale dale amigo pasa 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 no en serio te caes bueno ahí te quedas a defend defend tenemos que defender este hermoso el mapa para el ceseo bueno que lo hayan hecho hay mucho mapa que editaron para aquí pero bueno a darle no vamos no vamos que onda con el carro porque se ve era todo negro ni idea este carro suele ser verde como siempre con mis negep terreno stack track bueno ya tengo nueve zombies matados bueno si no no soy mucho de matar zombies soy más de escapar ya me conocen vamos 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 pisa 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 ahí esta vez vengo con mi auto cz tele escarlata una pistola ametralleta bueno no quiero hablar de las veretas ya se los contaré luego la perdí en una apuesta y bueno tengo que comprarme otras pero no se preocupen vamos a darle vamos vamos espera amigos todavía no cierro no imbécil por qué cerrar vamos ahí pase 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 como 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 bueno ahora sí cierro vamos ahora sí nos vamos dale 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 bueno 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 eso es una partida anterior donde nos quedamos a defender como y no sé como un minuto y los imbéciles y por qué no defendíamos defendíamos y nunca nunca nos recataban por qué porque había un imbécil que no había apretado el botón del escape bueno voy a apretarlo a ver si capaz no lo han apretado y no ven ven mira sale console que dice caldo bueno la cosa que para llamar el escape helicóptero dice el último bueno sé poco inglés y bueno lo ven siempre estos imbéciles se olvidan de presionar esto y uno tiene que venir y hacerles acordar así que vamos ahora sí supongo que aguantaremos 40 segundos más vamos a darle como 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 dale 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 tranqui no más tranqui 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 no ahí vienen todos los pulsos zombies no dale 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 tenemos que matarlos espero escopar esta vez porque es la última ronda y este mofo me encanta le hemos venido cuando mira ven arriba en la parte dice 6-0 es porque las 6 veces que hemos intentado de escapar nos han cagado estos putos zombies así que esta es la última ronda y esperamos y espero pasarla bueno vamos a darle esta negue como siempre súper potente está buenísima me gusta me encanta no la voy a cambiar por nada ni piensen que la voy a apostar tengo una granada de hielo que lo voy a guardar por final y nada no viene este puto helicóptero vamos quiero escapar vamos a recargar arcarlardi... laura de laura de laura de laura oaah vamos 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 uuuh epa no vamos señores no vamos no vamos dale 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 carajo yo no yo no defiendo que tengo granada y hielo dale 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 baquen 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 bueno no quieren baquear tiro el hielo y me voy aaaaaah! aquí no vamos me voy 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 vamos carajo me voy me escapo no 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 eso menos mal dije porque justo estaba recarando y no saca mesa suscribanse causas Espero que les haya gustado el video El zombie cape y entregar el zombie cape Del Lancelot Game y sígueme en Twitter Carajo Lo que les regalan a Boatlo no seas pendejo GG Jairito Mapper Jairito Mapper